Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Agui, bienvenidos a otro viernes de video. El día de hoy les voy a compartir sobre las cosas que yo creo que son muy necesarias para llevarnos al hospital para la hora de nuestro parto. Cosas tanto para mí como para el bebé. Así que vamos a empezar con el video. Quiero empezar contándoles que mi panza ya desapareció. Lo que quiere decir que sí, ya di a luz. Hace casi una semana aproximadamente ya tenemos a mi bebé aquí en casita con nosotros. Ahorita están los brazos de Morfeo en su quinto sueño. No sé si para el viernes que entra o hasta el próximo viernes les voy a subir el video de cómo fue que me alivie y todo el asunto. Y también les voy a enseñar o a presentar a mi bebé. Así que dicho esto, ahora sí, lo que les voy a enseñar son cosas que yo me llevé al hospital y que creo que son necesarias y que me funcionaron de maravilla. Y voy a empezar con las cosas del bebé. Aquí tengo conmigo la bolsa. Y digo bolsa porque, bueno, miren, esto es una bolsa, esto no es una pañalera. La razón por la cual yo decidí cargar con una bolsa con mi bebé de ahora fue porque con mi primera bebé yo cargaba una pañalera pues algo grandecita y le echaba de todo. O sea, cosas que jamás necesité. Y siento que entre más espacio tiene la bolsa, más cosas se le quiere echar uno. Entonces esta vez dije, no, no quiero una pañalera, quiero una bolsa que le quepa algo, pero tampoco que le pueda echar hasta el molcajete, como decimos en México. Ahora, la primera cosa que yo creo que es muy necesaria y definitivamente no debe faltar para llevar al hospital es un car seat o un portabebé. No, es un, ajá, un asiento de coche. Es muy importante que llevemos un car seat porque pues la seguridad de nuestros hijos siempre es lo primero. Segunda cosa que yo decidí llevar pues obviamente son los pañales. No me llevé muchos porque yo sé que en el hospital te proveen de pañales. Entonces me llevé estos de aquí nada más. Bueno, es la misma cantidad, pero en realidad no sé. Pero igual creo que es importante que lleves pañales en caso de que en el hospital donde tú te vas a aliviar, pues no te den. Estos que uso yo son de la marca Pampers. Me gustan porque tienen, no sé si pueden ver que tienen como una línea amarilla aquí. Y cuando la bebé se hace pipí, la línea se convierte en azul. Entonces es perfecto porque me avisa con más facilidad de que la bebé ya está hecha del baño y es hora de cambiarla. Y así no tengo que estar abriendo el pañal o revisarlo. Otra cosa que llevo o que llevé son las Baby Wipes. Estas también son de la marca Pampers. Y escogí estas porque son las Sensitive. Como la bebé pues es recién nacida, creo que le caen mejor estas que son para piel sensible ahorita. Y ya que crees que en unos meses puedo seguir usando las normales. Eso hice con mi primera bebé y no tuve ningún problema. Así que decidí hacerlo de nuevo. Tercera cosa que no puede faltar es una crema para rosaduras. Porque nunca sabemos si el tipo de pañales o incluso las Baby Wipes le van a caer. Puede que se te roce. Entonces yo tengo esta crema de aquí que me la recomendó mi hermana antes de que tuviera hijos, de hecho. Y me ha fascinado. Las pocas veces que mi hija, la mayor, se me rozó. Tan pronto le ponía esto y en unas horas ya estaba como si nada. Esta yo la compré en Amazon. Les voy a dejar una fotito por aquí para que la puedan ver. Y así es por dentro. Tiene como un olorcito a piña. También decidí llevar un cortaúñas porque ya nacemos. Porque ya sabemos que los bebés nacen con unas uñitas demasiado filosas. En mi primer embarazo cuando me alivié yo no llevé cortaúñas. Y mi bebé salió del hospital toda rasguñada de la cara. Porque pues se rasguñaba mucho. Entonces esta vez dije voy a llevar un cortaúñas para asegurarme de que esto no vuelva a pasar. No olvides desinfectar muy bien tu cortaúñas antes de usarlo. Y yo te recomendaría que le cortes las uñas a tu bebé mientras duerme. Porque es mucho más fácil. Pero por si las dudas y aún se sigue rasguñando aunque ya le hayas cortado las uñas. También quise llevar unos guantecitos que me ayudaron demasiado también. Opté por llevarme varias mantitas como estas. Ya saben que es muy común que los bebés regresen leche. Entonces para estarle limpiando el vómito y que no se vaya a ensuciar. Llevo varias de estas también que creo que son muy muy indispensables. Y estas creo que no pueden faltar. Estas son de las que te pones aquí. Para cuando quieras hacer que tu bebé eructe por si también quiere humitar pues ya no se mancha tu ropa. Llevo varios de estos también que son como baberitos. Muy tan chiquitos. Y pues nuevamente es para el vómito. Por si insistimos en mantener a nuestro bebé limpio. Llevo tres mantitas de estas que son para envolverlos o hacerlos como tamalitos. Me encanta como se ven así todos envueltitos. Como cómodos y calientitos. Están algo grandecitas y también están muy suaves. En cuanto a la ropa yo opté solamente por llevarle dos cambios. Porque yo sabía que en el hospital siempre le ponen o me dan ropa ahí. Pero por si las dudas dije le voy a llevar. O también para sacarla para que se salga guapa. Entonces yo me llevé este de aquí. Que le quedó súper grande. Este es de cero a tres meses. Y bueno mi hija obviamente es recién nacida. Pero siento que nació tan chiquitita. Y le quedó algo grande. Pero como quiera me sirvió. También llevé este mameluco. Dice Sisters make the best friends. Y con este pantaloncito blanco. Tiene un lancito por la parte de atrás. Y le hace ver como más nalgoncita. Y por último un gorrito. Para mantenerle calientita su cabeza. No olvides lavar muy bien toda la ropa que te vas a llevar. Porque otra vez dicho. Pues es un recién nacido. Su piel no está acostumbrada a todas estas cosas de afuera. Y puede que sea muy sensible. Entonces sobre todo cuando la ropa es nueva. No sabes quién la ha tocado y de dónde viene. Ahora voy a pasar con la bolsa de los artículos que llevo para mí. Para mi persona como mamá recién aliviada. Muy importante que no olvides todos tus papeles importantes. Como tu credencial o alguna ID. Tu seguro médico. Si es que tienes seguro médico. Y cosas que creas que son necesarias para la inscripción en el hospital. También llevar dinero en efectivo por cualquier cosa. Lo primero que empaque yo en cuanto a cositas. Fueron artículos de higiene personal. Llevé mi desodorante. Por supuesto. Porque cuando uno está en labor de parto. Pues sudas mucho. Y pues si te quieres dar un baño. Tu desodorante. Un shampoo y un acondicionador. Estos son de la marca Tresme. Me llevé un jabón doc para el cuerpo. Un estropajo. No sé cómo lo conozcan ustedes. Pero esto es para tallarme el cuerpo. También me llevé una cajita con cotonetes. O bastoncillos. Un cepillo dental. Una pasta dental. Llevé un cepillo para mi cabello. Una liga. Porque muy necesaria. Me desespera a veces trae el cabello suelto. Yo me hice dos trenzas. Y algo que nunca de los nunca me puede faltar. Es un bálsamo labial. Este es de la marca Vaselina. Un bálsamo labial cualquiera. Porque a mí se me resecan mucho los labios. Y sobre todo se me resecaron mucho a la hora del parto. Porque ustedes saben que uno tiene que estar con esas respiraciones. De cuenta hasta 10 y respira. Y se me resecan más los labios. Entonces cada ratito estaba como que mi bálsamo labial. No me puede faltar. Y decidí llevar todas estas cosas porque nos quedamos más de un día en el hospital. Que comúnmente es así. Te quedas dos o tres días. Con mi primera hija me quedé tres días. Con esta me quedé dos días. Sabía que el cuarto que me iban a dar tiene regadera. Entonces para darme mi buen regaderazo. Me llevé también un cambio de ropa. Que escogí un pants. Y escogí una blusa cómoda. Y esto es para regresar a casa. Porque sabemos que en el hospital pues estás todo el tiempo con la bata. Entonces no necesariamente necesitas ropa. Pues al menos que quieras. Ahora les quiero mostrar algo. Yo me llevé unos... Bueno, ropa interior. Unos calzones. Súper, súper cómodos. Que tenía guardados. Que me habían dado precisamente en el hospital. En mi primer embarazo. Sabía que me iban a dar otra vez. Pero por si las dudas decidí llevármelo. Vean esto. Estos parecen calzones de luchador. Literalmente. Miren. Están muy chistosos. Son como de algodón. Entre algodón y licra. Tienen mucha elasticidad. Pero están muy chistosos porque son de esos que te llegan hasta el ombligo. Pero están súper cómodos. Yo sé que no están nada sexys. Pero no creo que alguien se quiera ver sexy luego luego saliendo del parto. Y creo que el chiste es sentirse cómoda. Porque pues estás muy adolorida. Entonces estos van a caerte súper bien. Ahora, porque creo que es buena idea llevarte unos calzones así cómodos. Y que te cubran bien hasta la parte de arriba. Sabemos que estamos recién aliviadas. Y pues que vamos a estar despidiendo sangre. Y vamos a necesitar toallas femeninas o toallas higiénicas. Yo usé estas de aquí. Que son bastante grandecitas. Y les decía que los calzones creo que son muy necesarios. Unos tipos de calzón que sea así grande. Para que te agarre bien la toalla femenina. Y bueno, yo creo que usar toalla femenina grande también es algo cómodo. Porque pues no te estás preocupando en tener un accidente después de aliviarte. Entonces vean estas toallas. Las puedes comprar en cualquier farmacia. O en Walmart, Target. Tienen esta barrita de aquí que se retira. Y tiene pegamento para que se pegue bien a tu ropa interior. Llevé también un gel sanitizer. Pues pues es importante que tengamos muy limpia las manos. Sobre todo porque estamos tocando muy seguido al bebé. Entonces no olvides llevarte uno de estos también. Llevé unos calcetines. Yo soy súper friolenta. Entonces no me pueden faltar los calcetines. Porque los pies se me ponen tan helados como de rana. Otra cosa que no puede faltar son unos zapatos cómodos o unas pantuflas. En este caso pues yo llevé estas pantuflas. Porque no falta que te pongan a caminar en el hospital para que dilates más rápido. O que te estés levantando constantemente al baño. Entonces es cómodo llevar zapatos cómodos o unas sandalias cómodas. Porque te las estás poniendo y quitando cada rato. Ahora si eres de las que optaste por dar pecho a tu bebé. Esto te va a interesar mucho. Lo que les voy a enseñar son puras cosas que necesitamos acerca de dar pecho. Entonces empezando por un brasier. De esos que son especiales para amamantar. Creo que no puede faltar. Porque te facilita la vida un montón. Porque sabemos que si decidiste amamantar. Pues estás cada dos horas cuando menos amamantando a tu hijo. Entonces imagínate traer un brasier normal. Pues no es tan cómodo. Porque tienes que estártelo quitando cada rato. Y poniéndolo o bajándotelo o no sé. Entonces yo usé. Yo tengo. No se ve. Yo tengo este de aquí. Esto los compré yo en Amazon. Les voy a dejar también una fotito por aquí. Y bueno son así. De la parte de atrás está algo grueso. Entonces da muy buen soporte a tu espalda. Y pues también a tus pechos. Y tienen muy buen agarre. Son como de licra. Y pues se estiran. Traen unas esponjas algo gruesas. Pero la verdad es que yo se las quité. Porque se me hacían demasiado gruesas. Aparte que me ponían otras cosas que les voy a mostrar ahorita. Y no necesitaba las esponjas para nada. Y bueno pues el chiste del brasier es que bueno está así. Y tiene aquí como un botoncito. Déjenles acerco para que lo vean mejor. Tiene a los lados unos botoncitos. Y nada más es cuestión de levantarlo. Se desprende. Y se baja lo que es toda el área del pecho. De un solo pecho obviamente. Otra cosa que creo que es muy necesaria. Son unas pads para los pechos. Yo uso estas de aquí. Las compré en la tienda de Target. También las venden en Walmart, en Fry's o en farmacias. Son así. Y bueno se destapan. Se ponen en el pecho. También tienen estas tiritas de aquí. Que se retiran para que tengan. Tienen como pegamento. Y así se adhieren muy bien a tu brasier. Y bueno son de algodón. Y son muy muy absorbentes. Esto para cuando se te tira la leche. Pues tu brasier no se moje. Les comentaba que yo al brasier le había quitado las esponjas. Porque precisamente estaba usando estas. Y pues ya es como un tipo de esponja. Y no necesito la otra. Estas me han sido de mucha ayuda. Sobre todo las noches. Porque es cuando más se me tira la leche. Así no amanezco toda mojada. La tercera cosa me ha facilitado la vida. Como ustedes no tienen una idea. Bueno es estas cositas de aquí. No me acuerdo muy bien como es que se llaman. Pero se los voy a dejar en pantalla. Estas que uso yo son de la marca Medela. Y estas son unas protecciones para tus pezones. Si ya has tenido hijos. Y sufriste mucho en las primeras semanas del amantamiento. Pues ya sabes a lo que me refiero. Si no has tenido hijos. Espero que esto no te pase a ti. Pero a muchas mujeres nos pasa. De que los pezones se agrietan. Y se lastiman mucho. Pues por la succión que está haciendo el bebé. Claramente tu pezón no está acostumbrado a una succión así. Entonces los pechos. A muchas mujeres se nos lastiman demasiado. A mi en mi primer embarazo. Bueno cuando con mi primera bebé llegó al grado de que me salió hasta sangre. Entonces por eso les digo que esto me ha facilitado la vida muchísimo. Porque lo que hace esto es que ayuda mucho para que tu pezón no esté rozando con tu brasier. Y eso hace que el proceso de sanación sea más más rápido. Tiene unos hoyitos aquí en la parte de arriba. Que es lo que permite que tu pezón respire. En la parte de abajo no tiene absolutamente nada. Porque aquí es donde va a caer la leche. Y se va a ir almacenando. Por la parte de atrás. Bueno esto es lo que va pegado a tu pezón. Este orificio que tiene aquí es donde vas a introducir el pezón. Y pues por la parte de adentro va a quedar redesgu... No como se dice? Guardadito. Guardadito para que no lo toque absolutamente nada. Así es como se ve cerrada. Y aquí tengo la otra ya abierta. Por aquí entra tu pezón. La cierras. Y ya háganme cuenta que queda así. Me encanta también porque la leche que se va quedando ahí. Pues la puedes guardar y ya no se desperdicia. Por así llamarlo. Estas de verdad las recomiendo chicas. Les digo que a mí me han ayudado demasiado. Demasiado. Y creo que si piensas dar pecho. Esto es una muy buena opción para ti. Otra muy buena opción. Hablando acerca de lo lastimado que los pechos se ponen. Es esto de aquí. Esto se llama Nipple Shield. Y es un protector para tu pezón. Este te lo vas a poner cada que quieras amomentar a tu bebé. Y lo que hace esto es proteger tu pezón. El bebé está succionando directamente de este plastiquito. No de tu pezón. Y por lo tanto no te lastima el pezón. La manera de colocarlo es así en esta posición. Con la parte más gruesa hacia abajo. Y con la parte más delgada hacia arriba. Así es como viene en el paquete. Y bueno esto no nada más es para que te ayude a no lastimar el pezón. Sino también es perfecto para las mujeres que tienen el pezón muy delgado. O muy chiquito. Que el bebé no puede tener un buen agarre. Es bueno también para las personas que tienen el pezón muy caído. Para las que tienen los pezones invertidos. Y también para las mujeres que tienen problemas al amomentar. Que lo que les digo que están muy lastimadas. Hay de diferentes tamaños. Este es del tamaño chico. Y el que les enseñé es extra chico. Así que ahí lo tienen chicas. Otra cosa que también me ha hecho la vida más fácil. O el amomentar más fácil. Es esta cremita que esta me la pongo después de haberle dado de comer a mi bebé. Esta la compré en Target. Es completamente segura para el bebé. No le va a hacer daño. Es decir si se la come. Y no necesitas lavarte los pezones antes de darle de comer al bebé. O sea no pasa nada. Puedes amomantarlo aunque traigas la pomada puesta. No es tóxica y es 100% orgánica. Y bueno amigos y amigas. Ya se me acabaron todas las cosas que yo me llevé al hospital. Las cosas que me han ayudado demasiado. Y son cosas que yo en verdad les recomiendo que ustedes lleven. Porque si te ayudan para hacer más fácil todo este proceso de dar a luz. Y todo este proceso del amamantamiento. Y pues nada llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y que les sirva de algo. Estas cositas que les compartí. Y pues si estás a punto de dar a luz te deseo lo mejor. Espero que te vaya de maravilla. Y que puedas disfrutar muchísimo el momento de esta etapa. A pesar de que yo sé que hay demasiado dolor. Espero que lo puedas disfrutar con tu familia. O con cualquier persona que te acompañe. Que la sigan pasando de maravilla. Y que Dios los bendiga donde quiera que vayan. Bye bye.